Vamos que... Bueno, estamos acá de pochoqueando que se iba a la única que está haciendo comer pochocos desde que llegó. Dice ella que no para de comer pochocos. ¿Pero cómo se llama la sección? Pochoqueando. Tenés razón, mi amor. Cuando tenés razón, la gente igual se queja que comemos mucho, ¿eh? Es verdad. Y nosotros vamos a seguir comiendo mucho, porque cuanto más se quiquen, más vamos a comer. Y aparte, estos pocholos, estos pocholos están riquísimos. Están muy ricos. Muy buenos. Bueno, vamos al pochoqueando. Y estos no traen gases. Vamos al pochoqueando. Vamos, avancemos. ¿Practicarías el poliamor? ¿Quién sería eso? ¡Adriana! ¡Adriana! Hay muchas cuestiones, pero tendrías una pareja abierta. Esa es la pregunta. Soy un poquito... No podría, o sea... Soy medio... Monogánico, chapado a la antigua. No, todas esas cosas que se dice... No, limitado en ese sentido. Tengo en algún lugar de mi estado conservador la creencia que el poliamor está asociado a una primera instancia en el amor, en donde... ¡Buena onda! Besitos, vas a una fiesta, yo también. Divertite. Ah, sí, sí. Como en una primera instancia, como que estás conociendo a alguien, esos primeros mes y medio te haces el loquito y podría entrar un... Es para ver. Que te vaya bien. Luego, lamentablemente, para bien o para mal... ¿A partir de qué mes? ¿Por qué estás horrible? ¿Qué malas que son? Yo sabía que no tenía que venir. Bueno, ahora que sabes que ya te lo explicamos. ¿Lo harías o no? Te acabo de contestar. Que no. No, que no. Que me parece que está proporcionalmente a si estás enamorado o no. Ok. Me parece muy bien. Buena respuesta. No, mi amor, pero... No, salió en todos lados y ponen qué mala, qué mala. Primero voy a decir una cosa. Muy amigo mío. Claro. Tengo permiso para decirle lo que se me cante, ¿ok? No entiendo en todo lado. Todos lados dicen, no, la mala, la mala. Y aparte, ahora soy amiga de Florencia Peña, no soy más amiga de Pampita. Igual no estuviste mala. No pongan la amiga de Pampita en las notas. Ahora pueden poner la amiga de Florencia Peña. Primero se la deca de Chicano Barro. Después soy la amiga de Florencia Peña. La hermana de Pablo Nova. Eso le tiene que poner. Pero se pican todos los nombres, pará. ¿Pero vos tenés algo propio bueno? No, nada, nada. ¿Sobes prestado? Vos prestado. ¿Vos participarías en el Poliamor? ¿No has hablado con Dalia esto del Poliamor? Lo han hablado. Yo ya sé, porque hemos estado en entrevistas donde yo les pregunté y ustedes... Me dijeron que sí, pero que no lo llevan a la práctica. No, porque lo hablan. Pero tienen permitido, yo ya sé. Eso sabemos todos. ¿En qué momento sale la pareja a ellos? ¿Cómo llegás a hablar? Estamos comiendo y... No sobran los temas de conversación. Hablamos de algo. ¿Tienen en su fantasía ya quién sería? Para cada uno. Mujer o varón. Ella te lo encontró. Ah, pero mujer o varón. Ella tiene una lista. Una lista enorme. Una enorme. ¿Para los permitidos o para el Poliamor? ¿Puedes escuchar un mujer o varón? Yo mujer. Pero la pareja va a estar abierta y vas a invitar a una mujer o un varón. Pero él quiere una mujer. No, lo dice junto. Ella salga con otro varón. Pero el Poliamor no es invitar a alguien para... ¡No! ¡Pará, pará, pará, pará! Eso es crío, Dan. También. Es de María. A ver como lo vive cada uno. Pero no los trata. Al final acá, que no vengan los amigos porque ustedes los tratan malos amigos en las entrevistas. ¿Vos sos malo? Esa es re mala. Fue re mala, re mala. Yo quiero decir algo. Y lo voy a decir en serio. Todos se preguntan, ¡Ay, por qué Benca estuvo tan divino con nosotros! Porque lo tratamos muy bien. Es verdad. Por eso. Y porque a veces lo tratan muy bien. Es verdad. Pero nosotros lo tratamos bien. Y él fue un amor. Un amor. Salvo en el momento que ella lo trató como el culo. Y ahora trago. Trago y vamos al próximo. Vamos a los... A ver. Un delivery acaba de llegar a una casa para entregar un pedido. Estaciona la moto. Y en ese momento se abre la caja de transportar pedidos. ¡Qué mala suerte, mi amor! Y cae al cielo la bandeja con la comida. ¡Cuidado con el perro! ¡Cuidado con el perro! ¡Cuidado! Y se fue. No, me da la... Es muy bueno. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién se llevó mi pedido? ¡No! ¡Qué sí! ¡Pará! Es un fantasma para él. Se fue la... Se fue la... Y hay verdad. Viste, habla de licuña y aparece el fantasma. ¡Oh! ¡Pobre sí! Esa es una historia triste en la que te gustan a vos. Me encanta. No, sufro por el delivery. Sufro por el delivery. Me da la... Es que es un drama para el delivery. ¿Qué hace? Es un drama, parece que se lo chorreó. Y para el que está esperando la comida hace una hora, también. Pero evidentemente el que está esperando la comida es la cámara de su casa y haber dicho a ver qué pasó y ahí se... O no, quizás una cámara en municipio. O la cámara de... Imagínate. Miren si van a verificar. Alguien que lo robó la comida a un delivery. No se verifica eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el delivery dice, yo la traje. Yo la traje. ¿No viste que el chico no entiende dónde está? Yo la traje. Yo la traje. Yo me acuerdo que la tenía acá adentro. Ha recién salido de una fiesta electrónica, entonces no se acuerda mucho. O con Marley. La cara es... Vamos, digamos. Tiene seguro igual. Tiene que disculparse porque contratando a una stripper parece tener... Yo no lo veo mal, ¿eh? No, no, cuidado. Ahí está, la electrónica, mira. Las hijas y los hijos de los ancianitos que están allí. No, no, no. No había otra forma de entretener. Tiene la sensación que el miedo es que hubiera dejado. No, no. No, no. Agarrando fruta. Sí, pero... No, no. Hay alguno que, aprovechando que el pisuerga... Claro. ¿No se ha visto nunca tan atentos? No, esto es raro. Mira, hoy sí estaban atentos. Pará, pará, pensémoslo. A ver. Pensémoslo. 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 A ver, ¿qué? Debatámoslo. Pará, guarda. Guarda, guarda. Tienes razón. Puede ser que los señores tengan deseo sexual, ¿eh? Seguro que sí. Entonces le están dando un servicio. Sí. Si es consentido, si la chica quiere. Tal cual. No, no. ¿No? No estamos diciendo que esto es... Ah, se rompe el corazón. Esta foto es rara. Es rara la de atrás filmando con el iPad. No le estás haciendo un baile. No es que hay que ver si se hace cuesta. Juan, el baile es un servicio. Me extraño vos como bailarín. Sebelinda Parada. No, para mí... Sí, sí. Sebelinda Parada, qué boludo. ¿La escuchaste? Pero para mí si llamaron... ¿Cómo llamás, Salud? Digo, es decir, si llamaron los... Que se llamaron los parientes, que nos vamos a hacer una fiesta. ¿Cómo llamás? ¿Vamos a tener una estripe que le toque las tetas? No. No, yo soy el nieto. Digo, sí, dale. Pero obvio, si son personas... No, por ahí se la contrató el nieto, es más. A mí me gustaría saber quién la organizó. La china que está con la tablet es la enfermera. O una familia. O una familia. O una youtuber. No, la de la tablet... Estoy segura que la enfermera, que también tiene ganas de sentarse, es que le va a... Ya te lo digo. Ella es la que más deconstruida está, la enfermera. Está chocha, mírala. Perdón. No puede más. Lo tremendo sería si fuera al revés. Una persona no se puede defender y la chica está tocando a los abuelos. El abuelo está metiendo mano. Porque se está divirtiendo y la chica... Por eso me parece bien que él haya parado la pelota, justamente. Está bien. Estamos viendo cuatro o cinco sillas de ruedas. No sé si esa gente se puede defender muy rápido. Pero ¿de qué se va a defender? No están haciendo nada ellos. Ellos están haciendo a ella. Hace poco vimos un video de una abuela que el regalo era un stripper también. Lo festejamos. Perfecto. Nosotros tengamos esa edad, nos regalen eso. Yo entonces no vivía en el video. No, vos... Después te lo mandamos a tu casa para que lo revises el video. Vamos con el otro. A ver. No le va a alcanzar para pelear el campeonato. Es muy difícil el tema del campeonato. Pero sí para entrar a la copa. Insisto, tiene que ganar los ocho y esperar. Ahora, por la tabla no. Por la tabla no. No tengo que entrar ahora. Me da la sensación que no... Si no empieza a ganar ahora, chao. Estaba borrón. Sí, ganó la suerte, ganó la suerte. ¿Se entendió? No, es una tabla... Está hablando de la tabla no. Es de rasertura. No puede ir a la izquierda. No, no. No, no. Está todo... Está todo muy... Está todo muy apretado. Bueno, bueno, bueno. Fuerte. No, pues le dijo... La tabla anal está muy cerrada. Sí, sí, sí. Está muy apretada. Está muy apretada. Tremendo. Bueno, ¿qué le estaban hablando? ¿Cómo se ve? Es que es la tabla anal. Anual. Anual. Bueno, bueno. Bueno, a ver qué es un tandiu. Qué pesada. Qué pesada con el fútbol. Sería bueno que haya una tabla anal también, ¿no? Cuánta suerte tuvo el equipo. Claro, se rige por la suerte que tuvo el equipo. Ah, claro, una tabla como de cuánto culo tuvo. No, claro, porque en el fútbol, el sexo... Lo que pasa es que anal... El fútbol es muy machista. Entonces, en el sexo pensamos que goza el activo nada más, ¿viste? Es verdad. Porque siempre se canta... No, 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 no. La palabra como si el otro no gozara. No gozara. Bueno, pero anal es... Ya estamos hablando de adentro. Claro. Culo es lo de afuera. Anal es el adentro. Anal es el interior. Por ahí, la tabla anal... Sería... No, la tabla anal... No sé. ¿Qué estás pensando vos? Porque usted veo reflexionando sobre algo. No, la tabla anal... No, Roberto no está bien, porque a Roberto ya... No, Roberto le falta el aire desde hoy temprano. Y entonces ya no sabe bien qué pasa adentro. ¿Vos a la fiesta? Él viene, él viene, él viene. Sí. Pero la crónica baila. Vamos, vamos con lo que... Venga. A ver. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En el fondo? Para mí es un gusto estar los lunes acá. Empiezo muy bien... En la pija, Néstor. No me pedís los huevos, Néstor. ¿Ha cambiado o no sales horas? Perdón. Vamos. Tanco, perrota, tenés el micrófono abierto. Les pedimos, por favor, tengamos, llegamos un poquito vivillos y apaguemos los micrófonos. Esto sí es hermoso. Es una clase por Zoom. Nos recuerda el 2020, horrible. Pero es hermoso. Ha pasado un montón de cosas. La frase, comeme los huevos, es muy linda. Porque estaba hablando por teléfono. Era una pura linda. Uno de los integrantes del Zoom, que era un alumno, me parece que estaba hablando por teléfono con alguien y le decía eso. Yo he escuchado en Zoom de colegio fondos de madres diciendo, decí, contesta, dale, decíle ocho, decíle ocho. Yo lo escuché y yo digo, pobre las maestras que se tuvieron que fumar esas madres psicóticas atrás de los chicos para que contesten bien. Que diga ocho. Que diga, dale, dale, decídale. Pobre el nene también. El nene no, pobre, sí. Bueno, nos vamos a tener que ir un corto porque ya hablamos un montón. Sí, yo estoy cansada. Nosotros tenemos que respirar y la gente también en la casa. Por supuesto, por supuesto. Yo tengo que también pegar una patadita en el pecho porque me acabo de bajar todo. Está cansado, Roberto tiene que respirar. ¿No traen cosas para tomar ahora? Ahora, ahora, ahora. ¡Ah, entra! Quédense los caballos para dar las patadas. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más LPA que tenemos el secreto no revelado de Wayne Wright. Wayne Wright. Wayne Wright. Vamos, está bien. ¡Suscríbete al canal!